Como parte del respaldo al sector femenino de Silao, se dio inicio al arranque de obra para el nuevo Instituto Municipal de las Mujeres Silahuenses, acción que brindará mejores oportunidades y servicios para el respaldo de niñas, jóvenes y mujeres. En su intervención, la directora de Limus, Evangelina Andrade Valdovinos, instó a visibilizar la necesidad de más y nuevos programas para el cuidado, prevención y reconocimiento de todas las mujeres en el municipio. Agradeció en ese sentido al gobierno municipal encabezado por Carlos García Villaseñor por escuchar la necesidad de un nuevo espacio seguro y apto para este sector de la población. Por su parte, el primer edil reiteró su compromiso por trabajar de la mano con todos los organismos que puedan defender los derechos de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres del municipio. Por eso, en este instituto vamos a dar la capacitación suficiente y necesaria para que la mujer pueda acceder a meterse a trabajar a estas empresas. Y estamos evolucionando en estas empresas, y estamos evolucionando de tal manera que, como lo ha dicho infinidad de veces nuestro gobernador, vamos a cambiar de la manufactura a la mente factura. Y tenemos que ir cambiando, y tenemos que ir viendo que Sicilado hoy es el municipio que genera mayor riqueza en todo el estado. Con la manufactura, en la mente factura vamos a generar como 10 veces más. La inversión de más de 3.900.000 pesos, presupuesto 100% municipal que atenderá la construcción completa del área administrativa, sala de espera, recepción, baños, almacén, estacionamiento y espacios de asesoría. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.